¿Qué son los vectores y por qué en física son importantes? o la longitud también, necesitan nada más que una cantidad que los determina 100% pero hay otras, hay otros objetos, otras magnitudes que necesitan más allá de solamente qué tan grandes son o qué tan pequeños son las primeras se llaman escalares, ya todas las conocen, pero las segundas son los vectores por ejemplo cuando yo quiero decir que voy al norte a 10 kilómetros por hora ahí yo estoy dando dos informaciones voy hacia el norte pero aparte tengo una magnitud entonces en base a eso se necesita de otro elemento que son los vectores entonces los vectores tienen estos tres elementos básicos cuando ustedes les pregunten sobre vectores ustedes deberían casi recitarlos los vectores tienen tres características fundamentales estoy seguro que muchos de ustedes ya las conocen los vectores tienen magnitud tienen dirección y tienen sentido algunos hablan solamente de magnitud y dirección y que el sentido no es necesario explicar pero vamos viendo los vectores en sí podemos decir que es como la matemática de las flechas entonces cuando hablemos de vectores uno tendría que imaginarse gráficamente una flecha ¿por qué? porque una flecha tiene una magnitud yo podría ver cuánto es el tamaño de eso por ejemplo esto debe medir unos dos centímetros la dirección es hacia dónde apunta cuando tenemos algún sentido de referencia podríamos decir el ángulo por ejemplo si esto tuviera alguna referencia horizontal entonces podríamos hablar de la dirección como el ángulo que tiene esa flecha y el sentido es si va igual que las calles tiene dos sentidos podría ir para allá o para allá entonces en sí el sentido es algo arbitrario como muchas de las cosas en física como los sistemas de referencia yo decido para dónde es el positivo y para dónde es el negativo eso es algo súper súper importante que vayan considerando desde ahora que el sentido es arbitrario generalmente se asocia hacia arriba como lo positivo hacia abajo el sentido negativo hacia la izquierda sentido negativo y hacia la derecha el sentido positivo pero eso es solamente arbitrario arbitrario no no da más información que eso entonces cuando nosotros trabajemos en física con los vectores vamos desde lo más básico igual que partimos ayer en matemáticas los vectores se designan con una letra por ejemplo va a ser este es el vector A pero se le pone una flecha arriba eso es súper fundamental si ustedes trabajan en una prueba en la universidad y no le ponen la flechita arriba va a ser un escalar y le van a poner un 1 otra manera que ya lo vamos a ver un poquito más adelante es que yo le pongo un subíndice por ejemplo F sub X va a decir que es el vector F pero su componente X y F sub Y va a ser el vector F pero su componente Y ya vamos a entender qué significa cada uno de esos demás que algunos de ustedes ya lo saben que ya lo班 que ya no va a ser 2 y c 3 eso